Tienes la carrera de la improvisación, por eso yo vivo con mi contaminación Tienes la carrera de edificio y construcción, pero mi hermano, hoy llega la demolición 4x4, no sé, este sigue o qué, le falta una, hasta ya A ver si mi niño, sabes que pierden la improvisación Lo pongo a hacer pico y pala porque soy el dueño de la construcción No tienen la acción, no tienen la acción, para mí tus barras son de ficción Creo que son de burbujas porque mi aguja les hace una devolución Mi hermano, yo se voy subiendo la temperatura Yo soy constructor porque tengo buenas estructuras Que te pasen mega, esta base es la verdad, así que te doplega Porque la verdad, en esto no censuro, hoy yo voy a romper tus duros Estás en una entrevista y creo que la vas a perder En serio muchacho, sorprende o si no, pata en el culo y te me vas a joder Sabes qué es lo que pasa aquí en esta situación cuando improvisas De la manera, yo lo miro despectivo y para la cornisa Wow, yo en esto voy a rimarlo hardcore Soy un constructor pero yo uso el martillo de torre Wow Mano, si hacemos la demolición en tus cimientos no hay nada, solo deforestación Deforestación, eso es lo que hablas, porque yo vivo en el aire No necesito cimientos muchachos, sabes qué es lo que pasa Andamos en el free con el rap, soy freestyler Sabes qué es lo que pasa hermano, ahorita creo que te vas de paso Sabes por qué, porque quieres tener tu casa fuerte Pero en la arena no se consigue un fracaso Últimas La verdad en esto sí se avisa, eres pasajero como la abrisa Esta mierda sí se supervisa, mi hermano no te doy la visa Esta mierda sí se construye, mi sensación es la verdad que abrude Pero sabes qué pasa, de qué te sirve tu construcción Cuando no sabes vender y te quedas ahí sin opción Sabes qué es lo que pasa aquí, yo soy el traductor Porque la traducción de tu vida es que eres un huevón Si me recuerdas a esa laguna novato Porque creo que tu mente está solo llena de patos Sabes que lo que pasa siempre sin chapa te ejecuta Porque siento que tengo un pato aquí con Lucas Yo soy un soldado en la batalla y en esto yo te estanco Porque te voy a dejar muerto en el barranco Soy un soldado en esto yo sí me arrebato Y en esta batalla doy justo en el blanco Estás justo en el blanco, asesinas Pero cómo lo haces y careces de miopía Cómo lo haces, cómo lo va a poder lograr el Horus Como quien dice, mucha mente lo logra si estás solo Wow, carezco de miopía, es evidente Como la victoria, esto es muy coherente Tengo este estilo, mi hermano es permanente Te doy un golpe y te das directo a la suerte Yo no tengo suerte en la acción Tú crees en la suerte, soy más real, creo en la bendición Tú eres de ficción, no hay colocación Para ti en la tabla porque estás carente de una buena vocación Carente de una buena vocación Soy el profesor y en esta batalla no pasas la evaluación Tengo el estilo, mi hermano es con su condición No la repetí, cabrón Obvio que sí me pediste Y si no, pues bueno, sé que fue un chiste No pasó la evaluación, maricón No estudio tus clases porque me aburro y me da frustración Claro, porque les corto de mente este soquete ¿Acaso solo eres un paquete? La verdad en esto yo lo hago sin censura, hermano Te invito a que leas un poco de literatura Diepo, uno Pasa